Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo un vídeo sobre esto que es una colección que ha sacado Primark recientemente, la cual me ha traído Papá Noel y vamos a ver qué tal, vamos a probarlos todos Esta colección se llama Glitter Boom y bueno, han sacado diferentes estilos, diferentes paquetes por ejemplo hay uno que solamente son brochas, hay otro que tiene también rímel con rizador de pestañas y no me acuerdo que era lo otro, y luego está esta que lleva las sombras, una brochita, un delineador de labios, un rímel, un labial y dos sombras de glitter en ese formato líquido, así que bueno, vamos a probarlo a ver qué tal Más de cerca, ahí quiero que lo veáis bien, la luz, ayúdame por favor va así la caja, es un rosa metálico como podéis comprobar por la atrás, por atrás, perdón por mi tontería que no me sale, ya no sé ni hablar los ingredientes de cada producto y bueno, también es Cultifree, amigo de los animalitos y la caja se ve así Glitter Boom P.A.s, la marca y luego Beauty Box por aquí abajo la caja tiene este detalle así, no sé si lo veis que lleva como si fuera diamantina por esta parte como cayendo realmente está imprimido no lleva glitter por dentro, ni diamantina ni nada, como podéis comprobar y se abre de esta manera, me gusta mucho porque es una caja que se puede reutilizar y como podéis ver, se puede doblar muy bien va dentro como de un plástico y bueno, vamos a ver ahora cosa por cosa empezando por la brochita la verdad, el tattoo me gusta veo que es de buena calidad es una brocha plana para ojos negra, mate, no tiene nada de otro mundo como las que hemos visto anteriormente de esta marca como por ejemplo, es esta aquí que es Pencil & Power Small Brows que está en el número 250 es mate, lo único, esta es la única diferencia que tiene aquí escrita el tipo de brocha pero vamos básicamente son el estilo del Rimmel quiero que realmente veáis este paquete o sea, es precioso va como dentro un tubito rosa y dentro de un plastiquito transparente las letras HD Fanatic e Ultra Definite Blusher Extreme Black Máscara y bueno, es igual que realmente el paquete un rosa brillante metálico y la varita se ve así y es de silicona los pelitos son de silicona el lápiz mate me gusta mucho nos dice el color aquí que es Lip Niner P.A.S. y bueno, la tapa de transparente el swatch lo hace así me gusta la verdad es que lo siento muy cremoso y eso me gusta bastante color muy bonito el labial en este tono metálico de plástico y Lip Golds en el color Velvet que lo pone aquí abajo y bueno, el Cultifree como hemos dicho todo es Cultifree y ¿cómo se abre esto? ah, vale hay que girarlo va en rosca un color muy bonito es un nude es muy muy bonito y va bastante bien con el lápiz es glossy no llega no es mate ni tampoco es el típico voy a mirarlo era caga dos sombras líquidas que bueno podemos ver que la tapa de la negra mate transparente y luego pone Liquid Age Shadow y la y la son exactamente igual como podéis comprobar lo único que cambia es el tono como está transparente se ve perfectamente que tonos son vamos a ir con esta que es rosita como podemos comprobar va todo en estos tonos ahí enfócate wow no, no ahí digo no se capta como la estoy viendo yo realmente que bonita sombra a ver que pille ahí ahí que bonita y esta que es más duraznito enfócate esta es más duraznito vamos a ver aquí al lado no veo que capte la diferencia tanto como la estoy viendo yo ahí mira que bonita enfócate mira que bonita son son bastante reflectivas reflejan bastante bien la luz y por último esta paletita mini paletita quiero que veáis lo bonita que es Glitter Boom igual que la caja Age Shard y luego la diamantina que llevaba igual la caja la han reflejado aquí por detrás el nombre de lo que es Age Shard diferentes idiomas el peso donde está fabricado y bueno que es Cultifree y demás la marca P.A.S. cuando la abrimos no lleva espejo pero vamos que por el tamaño y por el precio del pack en general lo veo bastante bien Glitter Boom y aquí están los colores vamos a quitar el plastiquito como detalle los nombres están en el plastiquito así que vamos a ponerlo aquí arriba para que pueda ir mirándolo mientras os digo como son como podemos ver hay dos mate que son estas dos de aquí y además son en satinado y brillo vamos a hacerle unos swatch a todas para que podamos verlas lo que pasa es que no me queda mal así que vamos a irnos a esta parte estas son las cinco primeras y vámonos con las últimas y esta teniendo en cuenta que es un lila pues no vamos a tener mucho en cuenta como ha hecho el swatch ahí enfócate la verdad es un negro muy negro pero lleva glitter entonces no me mata tanto aunque se pierde un poquito pero sí que lleva y bueno vamos a probarla en los ojitos vamos a empezar me voy a echar el pelo para atrás y os voy a acercar un poquito hoy no nos vamos a pasar mucho con este maquillaje porque yo tengo que salir ahora a la calle y no puedo salir como si me fuera de fiesta pero aún así vamos a usar esta paleta vale me he dejado aquí los nombres luego tirar el plastiquito porque es lo que pasa con estos plásticos que luego van todos a la basura para acordarme que no se me olvide y vamos a empezar con este tono aquí abajo que es el high beam creo que lo digo bien vamos a empezar y voy a coger el pimento y lo voy a presionar en una esquinita porque se ha escampado un poquito para todos los lados este no es el mejor tono de transición del mundo pero es el más cradito de la paleta así que lo voy a posicionar en esta zona y no me ha hecho la gran diferencia ¿es un color malo? no ¿es el mejor del mundo? tampoco pero voy a concentrarlo un poquito más porque es que quiero que de verdad es un color que puede parecer rosa pero ahora nos vamos a ir con el siguiente y último tono mate de esta paleta que es este fuchsia que es en el showtime es el tiempo del show este lo voy a concentrar un poquito más en esta esquina oh wow esta es su pimenta pimenta más mucho más con otra brocha voy a difuminar todo esto y he perdido un poquito esta la he perdido chicos la he perdido quiero que notéis que ya no me queda nada de esta brocha de este color vamos a volver a coger el mismo color y vamos a intentar que se marque un poquito más de momento las sombras no son malas pero les hace falta un chute pero bueno mal mal horrible espantoso no vamos tampoco así que dentro de lo malo es algo positivo como bien os he dicho quiero que saliera a la calle con este maquillaje así que voy a usar esta sombra que es la Storyite no sé pronunciar esta palabra y esta la voy a llevar por todo el párpado uy párpado que me está pasando ya no sé ni hablar no os podéis hacer una idea del fallout que me ha hecho vamos a poner un poquito así de lado para intentar no mancharme y sí definitivamente esta sombra se adhiere sí pero para que haga así un brillo extremo creo que necesitaría un chute de fix y en la parte de abajo vamos a volver a usar esta sombra que era la Showtime me gusta esta sombra es muy bonita pero tiene que ser más concentrada aplicada más concentrada vamos a usar estas dos sombras y creo que con lo que llevo en el ojo me voy a ir con la que era más dura y esto exactamente me lo voy a llevar solo al lagrimal voy a quitar el exceso porque creo que hay demasiado voy a limpiar toda esta zona que siento que se ha quedado un poquito manchada y bueno me voy con mi corrector de siempre el de Tarte yo lo uso en el tono light beige en el 22B y bueno vamos allá bueno ahora me voy a delinear y ahora vuelvo vamos a pasar al rímel no me he puesto pestañas porque como he dicho voy a salir a la calle quiero ir también cómoda y tampoco voy a de fiesta así que vamos a probar el rímel chicos perdonadme por esta pésima calidad de vídeo pero y por el sonido pero me he quedado sin memoria en la cámara es la primera vez que me pasa pero bueno solamente falta esto así que vamos a aplicarlo ya rapidito y terminamos la la salida del vídeo el clip sobre el maquillaje y demás lo veréis con esta calidad de verdad de nuevo lo siento pero no sé qué ha pasado así que bueno vamos a aplicar el labial wow qué pasada de lápiz lápiz tan bueno tan cremoso me ha encantado ya da tiempo sin probar un lápiz tan cremoso y bueno ahora vamos a ir con el labial que recordad que da un tono muy muy parecido precioso muy 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 bonito es un así oscurito bueno hasta aquí el vídeo de hoy de nuevo perdonad por esto que me ha pasado pero bueno son cosas que pasan y no me va a volver a pasar os lo prometo y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado darle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales que están saliendo aquí abajo recordad activar la campanita nunca sé por qué lado sale y recordad que nos vemos aquí y en guapa todos los viernes con capítulo y vídeo nuevo hasta la semana que viene bye y